Wanda Nara, China Suárez, una popular fiesta, Steffi Berardi, Wanda, la China Wu's fue captada en cámara LautiGram, un. Influenzar logró formar una gran comunidad de seguidores, Wanda Nara se mostró muy cerca de Wu's en presencia de la. China Suárez, la China Suárez tiene nueva conquista y es un reconocido tiktoker las mejores fotos de las famosas alentando. En el superclásico, la China Suárez, Wanda Nara y más Wanda Nara y la China Suárez coincidieron en una misma. Fiesta Wanda Nara, la China Suárez, Ruser King, este fin de semana Wanda Nara y la China Suárez coincidieron en una. Popular fiesta junto a sus respectivos grupos de amigos. Y hoy Steffi Berardi dio tremendos detalles en Mañanísima sobre lo que le habría pasado en el lugar. Lo que me dicen es que ni bola Wanda y la China. Wanda estuvo bailando mucho con Wu's, el trapero. Y a la China se la vio muy cerca de LautiGram, otro chico Influenzar. Cada uno tenía su grupo. Reveló la panelista. Luego, Steffi aseguró, me dicen que el grupo de Wanda y sus amigas estuvo provocando la China y su grupo en esta fiesta. Pasaban y la empujaban, la corrían. La gente del público gritaba, Lam, como un gag de que lo iban a pasar en todos lados. Continuó. Los de seguridad estuvieron atentos toda la noche porque estaban en el mismo sector y tenían miedo de que se pudra. Completó, y Pampito definió ese episodio como muy de adolescente. Por último, cerró, después cayó L, Gante y la China se le acercó y charlaron todo el tiempo. Pero Wanda y él ni bola. Cero. Este fin de semana, la China Suárez fue captada en cámara durante una fiesta con LautiGram, un Influenzar y supuesto colega de Ruser King. La ex Cassie Ángeles disfrutó en la fiesta Brest, donde también fueron algunos de los ex gran hermano. Y las cámaras la captaron con una posible nueva conquista en el after que organizó Lizardo Ponce. Varios vídeos y fotos en las redes sociales expusieron a la China junto a LautiGram, las cuales coincidieron con las indirectas que la actriz y Ruser King se dedicaron en las redes sociales durante el fin de semana. El joven escribió en su Twitter, que loco que uno nunca termina de conocer a las personas, a lo que Suárez respondió te rompen el corazón y te piden a cambio amor. Lautaro González Cadicamo, más conocido como LautiGram, es un TikToker, Influenzar y músico argentino. El joven de 21 años. Empezó utilizando las redes sociales por diversión hasta que logró formar una gran comunidad de seguidores que lo apoyan en los proyectos laborales que eligió desarrollar. Gracias por ver el video.